El dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos de Aedes aegypti. Un mosquito infectado con el virus del dengue puede enfermar a personas de cualquier edad, inclusive llevarlo hasta la muerte. Por el momento no existe vacuna ni un tratamiento específico. La mejor forma de combatir el dengue es la prevención y el autocuidado con el objetivo de mitigar el riesgo. La Alcaldía de Valledupar y la Secretaría Local de Salud vienen intensificando las acciones de control del mosquito y mitigación del riesgo del contagio de la enfermedad, teniendo en cuenta que el municipio hace parte de las zonas endémicas del país. Según los datos más recientes de la vigilancia epidemiológica, desde la semana 1 a la 33 del 2001, se han presentado 124 casos de dengue en lo corrido del año. De estos, no se han registrado muertes a causa de la enfermedad, 80 se encuentran en estudio y se han presentado 36 casos graves. Las acciones realizadas se llevan a cabo en los entornos del hogar, comunitarios, entre otros, como destrucción y control de criaderos en vía pública. En lugares de concentración humana, viviendas, control de armario, en fuentes de agua, educación y comunicación en prevención y fumigación, con vaquiras manuales y motomochila en los barrios lugares y donde se han detectado casos activos del dengue. De estas acciones se han beneficiado más de 28.809 ciudadanos de las seis comunas de Valledupar durante el primer semestre del año. De las 8.231 casas inspeccionadas, el 4,67% equivalen a casas positivas, a las que se les encontró criaderos de larvas. En cuanto a los 11.912 depósitos inspeccionados, el 5,62% equivalen a depósitos positivos con larvas del vector Aedes aegypti. Cabe destacar que a estos depósitos, el equipo de dimensión enfermedades transmitidas por vectores les hizo tratamiento físico, lavado y cepillado de las paredes, y a los positivos confirmados se realizó control químico en 1.200 viviendas, beneficiando a 6.000 personas aproximadamente. En el Día Mundial contra el Dengue, la Secretaría de Salud de Valledupar reitera el llamado a la comunidad para aportar al control del dengue, siguiendo las recomendaciones a continuación. No dejes agua reposada en materas después de rociar las plantas. Mantén totalmente tapados los recipientes e inmediatamente recojas agua. Si almacenas agua en albercas, canecas u otros recipientes grandes que no tienen tapa, lávalos y cepillas las paredes de las mismas cada ocho días. Si usas floreros, lávalos y cámbiales el agua al menos cada tres días o colócares gotas de cloro. Mantén el patio libre de objetos que puedan almacenar el agua. Evita que haya basuras y residuos sólidos en zonas comunes de tu sector. Participa en jornadas comunitarias de recolección e inservibles con participación comunitaria e intersectorial. Identifica y elimina los criaderos de mosquitos dentro y fuera de tu casa. Asimismo, en donde habitualmente puede estar tu familia como parques, escuelas, colegios, lugares de trabajo, entre otros. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.